Gracias, don Edgar y doña Zinia, para que nos den el cierre del evento, por favor. Bueno, muchas gracias. En realidad no soy muy buena expresándome, pero les agradezco mucho en realidad y les pido un aplauso para cada uno de ustedes que están aquí, que se lo merecen y que son funcionarios públicos y pagan. Yo lo siento porque, bueno, para nadie es un secreto en mi comunidad, nosotros vivimos sufriendo de contaminación de agua y hemos venido en una gran lucha contra empresas transnacionales que no se están contaminando el agua. La instancia hoy es, el problema no es solamente de la comunidad de Milano, de Siquirre, ni de la comunidad de Cairo, ni de la Francia, ni de los sectores donde se está contaminando el agua. Es un problema nacional y no solo nacional. A nivel mundial, anteriormente escuchamos que solamente un 1% de agua hay y es potable. Y estamos permitiendo que empresas transnacionales que vienen y se llevan las riquezas del país porque no quedan en el país y nos contaminan el agua y no estamos haciendo nada. Estamos callados porque no es mi problema, es el problema de la comunidad de Milano o el cantón de Siquirre que se está contaminando y no es cierto. Estamos cerrando los ojos ante algo tan grande y tan grave. están contaminando nuestro líquido vital y estamos perdiendo día por día y aquí estamos sentados esperando a que alguien nos solucione. Yo he tomado la iniciativa, hemos hecho bastante y creo que todavía hay más por hacer, pero necesitamos de estos espacios para apoyarnos unos con otros. Yo le pido que nos apoyemos y cuidemos de este líquido y empecemos a hacer grandes esfuerzos para que este líquido lo podamos concepare nosotros en buen estado. Gracias. Y algo más. Quería solicitarles el apoyo a la ley o al reglamento que está impulsando o que se ha venido impulsando a través de coforza de hace muchos años. Este reglamento de asada por iniciativa popular no es porque a alguien se le antojó, es acorde a nuestra función en las tratadas, acorde a lo que nosotros vivimos día con día. Es la ley 17.914, que por favor nos apoyemos, nos aportemos, estamos aquí, somos varios representantes y sigamos con esa iniciativa. Gracias. Voy a tomar aquí para poner mis papeles. Bueno, están muy cansados y con mucha hambre. Quisiera ser lo más rápido posible en mi intervención. Primero, felicitar a todas y todos los asistentes a esta actividad. Sinceramente, de parte nuestra, nuestro agradecimiento sincero por ese esfuerzo que hicieron compañeras y compañeros de las diversas comunidades del país, desde el norte hasta el sur y desde el atlántico hasta el pacífico. Quisiera, con todo el respeto, solicitarle a los compañeros que comprobaron la comisión central de esta actividad, como decía nuestro amigo señor Chico Mosca de Izquierdo, esto fue un parto de nueve meses, de un matrimonio realmente difícil, la sociedad civil y el Estado. Yo creo que recuerdo en mi existencia, es una de las primeras oportunidades en que pudimos conversar y sentarnos a la mesa para venir a realizar esta actividad y que me voy muy satisfecho por los logros obtenidos y creo que ustedes, aún más, por estar hoy viendo resultados positivos de este congreso. Y quiero pedirle a mis compañeras y compañeros, porque sin el trabajo de ellos, el esfuerzo, la dedicación que tuvieron durante estos nueve meses, no hubiera sido posible hacer la actividad. Me refiero a mis compañeros de los acueductos comunales, don Edgar Vega, y le voy a pedir a los compañeros que se pongan aquí al frente, a don Rolando Marín, a don Juan Rafael Brenes, a don Eliezer Araya, a don Francisco Dávila, a don Ismael Martínez, que no son compañeros de la sociedad civil, representantes de ustedes. Pero también teníamos compañeras y compañeros de las diferentes instituciones y de las ONGs que también conformaron y también la parte académica. Y quiero resaltar a las compañeras del Grupo Avina, compañeras como Edil Tonto y como María José Mena, que realmente se pusieron la cabilleta y también les pido que nos acompañen aquí en este momento. A mi compañero y amigo que lo conocí en esta actividad y que dio un gran aporte y lucha a la par del Ministerio de Agua y Mares, el compañero Julián Solano, que también hizo un excelente trabajo para poder lograr el objetivo de estos dos días. Don Julián, a la par del compañero don Álvaro Borras, que no sé si se encuentra don Álvaro, allá está, don Álvaro Borras también del Minay, y lógicamente de la persona del Vice Ministro de Aguas y Mares, don José Lino Chávez, que fue para mí la persona que realmente lideró la actividad y con esa ecuanidad, con esa personalidad que tiene don José Lino, pudimos llegar al entendimiento y pudimos llegar hasta el final, porque hubo momentos tan difíciles de la organización del evento que en algún momento a lo mejor no pensábamos realizar la actividad. Y ustedes recibieron, recibieron también de parte nuestra varias convocatorias y cambios de esa convocatoria. Pero bueno, ese fue el trabajo arduo, el día a día, que al final hoy convimos. También tenemos a la compañera Nancy Quezada y la compañera José, perdón Nancy, que está por aquí, de Nancy. Los compañeros de las universidades, que también se encuentra... Vamos a ver, Yamilet, Astorga, Cintia Hernández, de la UTN, esta organización que nos dio el compañero Andrés Araya, del CONARE, una gran persona que trabajó ayer muchas horas en la noche para hacer ese resumen tan importante que fue don Elías, el licenciado Elías Rosales, don Oscar Izquierdo y el compañero Lenín Martínez, de Acueductos y Alcantarillados, y el movimiento cooperativo, el compañero Don Luis Corella, gerente general de la Unión Nacional de Cooperativas del Norte, Urcozón, el señor profesor y licenciado Estefano Arias Ocampo, gerente general del Senecom, y el ingeniero agrónomo Rodolfo Navas Alvarado, presidente del Senecom, que tuvieron que ausentarse por compromisos familiares que tenían en estos momentos. Esta comisión de trabajo fueron horas de horas y discusiones de discusiones que tuvimos, pero que hoy hemos culminado con éxito y con mucha satisfacción, tanto ellos como este servidor, por el aporte que ustedes han dado a este evento tan importante para poder lograr los objetivos hacia el futuro de lo que es el recurso hídrico y específicamente la organización de los acueductos comunales. Yo quiero nuevamente un aplauso y pedirles viajes en pátricas y lugares, pero sinceramente, sinceramente, yo me voy muy satisfecho. Y quiero agradecerle al señor viceministro de Aguas y Mares el darme esta oportunidad ante ustedes de poder dirigirme estas palabras. Y quiero decirles que ustedes llevan a las comunidades con un gran reto y con un gran compromiso. El compromiso es de llegar a trabajar con más ganas, con más deseos de hacer las cosas bien. Hay algo importante que yo he ido viendo en las asadas y es la identidad de los acueductos comunales. No estamos, no nos identificamos ni en nuestras propias comunidades. Si ustedes hacen un estudio o un censo, en su mayoría de comunidades le preguntan a los niños, a las mujeres y a los jóvenes y a los adultos de esa comunidad de quién es el acueducto, y la mayoría dicen, es de allá. Y yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es darnos nuestro lugar, darnos nuestra identidad, y para eso tenemos que hacer, lógicamente, un trabajo de comunicación, un trabajo de concientización, y un trabajo de acercarnos más a las diferentes instancias que existen en la comunidad. Yo los insto, compañeras y compañeros, a que sigamos en este trabajo. Los felicito a todas y a todos. Sé que no es fácil. Sé que es un trabajo donde muchas veces no quedamos bien con el resto de compañeras y compañeros que forman la comunidad. Pero cuando lo hacemos con altura, y con que hay un Dios que nos da la guía, y que también nos da la posibilidad de cumplir uno de nuestros deberes bíblicos, debes que colaborar con nuestros semejantes, es lo que nos da esta posibilidad de trabajar con mucha ética y con mucho deseo de hacer las cosas bien. Quiero terminar porque ustedes desean alborzar. Me hubiera gustado hablar muchas cosas más, con dos puntos específicos. Yo creo que nosotros no le hemos dado el valor, el significado de que Costa Rica en este momento esté presidiendo el CLOPTAS. Con la persona de don Rolando Marín. Realmente eso tiene una magnitud importante, significativa para nuestro país. Y yo quiero aquí aprovechar esta oportunidad que estamos, este grupo de compañeras y compañeros que tienen que ver con el sector hídrico y con el sector agua, para decirle a don Rolando, gracias y felicitaciones. Queremos ver a esa Costa Rica que nos decía hoy el doctor paraguayo, el compañero y amigo don Raúl Gauto, que realmente nosotros no valoramos a veces lo que tenemos, no valoramos a este país tan precioso, no valoramos los diferentes índices que él nos hablaba al principio y siempre vivimos criticando, diviertan a las comunidades, a nuestras personas, al gobierno y sinceramente valoremos lo que somos y valoremos lo que es Costa Rica. Rolando, muchas gracias a usted por representarnos. Sé que ha hecho un trabajo enorme en esta instancia y quiero pedirles para Rolando un aplauso. Hoy aquí me encontré con grandes sorpresas, con compañeros y compañeras de diferentes zonas del país. Y quiero en representación de todas y de todos recalcar el trabajo del liderazgo de don Salvador Mexicano en la zona norte de Ufala, en los cantones de Ufala, de Huacuzo y de los chiles, como el compañero Tore Zúñiga de la zona sur. Yo creo que aquí no venimos con diferencias ni apoyos a unos a otros. Aquí venimos con el deseo de hacer las cosas nosotros mejor, de que las comunidades donde estemos verdaderamente estén identificadas y trabajando en pro del desarrollo de los pueblos. Para ellos también mis felicitaciones en nombre de todas y de todos ustedes porque realmente eso es lo que queremos, estar juntos, trabajar juntos, lograr el objetivo que todos queremos, trabajar en bien de este país y de nuestras comunidades. Termino con un prodigio de nuestro querido cuesta Jorge de Brado, que dice, Hoy he encontrado a un hombre caminando, sin apoyarse en nadie, caminando, sin que hubiese camino, caminando, como si no quisiese llegar tarde, caminando. Su mirada tenía forma de corazón y adentro de sus ojos se vivía un mundo caminando. Aunque parezca absurdo e increíble, hoy he encontrado a un hombre caminando, sin mirar a la distancia, caminando, sin pedir compañero, caminando, sin apoyarse en nadie, caminando, y sin que hubiese caminado, caminando. Para todos, bendiciones, feliz regreso, y que Dios nos dé la oportunidad de seguir continuando. Muchas gracias.